Como parte de la conmemoración en Río Verde del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, este jueves el DIF municipal y la instancia de la mujer realizaron una carrera atlética a punto seguro, que pretende no solamente la activación física, sino que las participantes ubiquen en las calles de la ciudad los negocios que han sido capacitados para apoyar a la mujer en cualquier emergencia que se presente de acoso o agresiones. Andábamos corriendo por todas las calles, las chicas de verdad es un gusto ver cómo participan, cómo les emociona, sin duda les va a quedar grabado que dónde está cada punto seguro, están tomando la selfie, están pasando por sus firmas y pues la que llegue en menor tiempo con más firmas y cumpliendo pues todas las reglas que tiene el reto, pues va a ganar 3 mil pesos, tenemos 3 mil pesos para el primer lugar, 2 mil para el segundo, mil para el tercero. La presidenta del DIF aseguró que estas actividades sirven para dar a conocer una estrategia que permite que las mujeres caminen por las calles seguras con la encomienda que otros ciudadanos pueden cuidarlas ante situaciones de riesgo y recordar que se trata de un día no para celebrar, sino para conmemorar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Pero yo sí insisto en que lo más importante es conocer los puntos seguros, que es una gran iniciativa de DIF Río Verde y que la fortalece en todos los negocios que están participando en esta ocasión. Trabajar en que todos los días sea día de la mujer, todos tenemos una mamá, una abuela, todos los hombres pues tienen a su mamá, a sus hermanas, siempre, por ejemplo, yo en mi casa siempre le digo a mis hijos, siempre imagínate, siempre sea caballeroso, siempre sea respetuoso, imagínate que son tus hermanas, imagínate que es tu mamá. Entonces, de esta manera pues crear, crear este compromiso que tenemos como sociedad de proteger a las mujeres. Como parte de la sororidad, durante el desarrollo de este evento se realiza una colecta para una mujer de nombre Saray Rostro que atraviesa por problemas de salud. Entonces, es momento de sumarnos todas y todos los rioberdenses y estamos aquí en la plaza mientras dura la carrera de punto seguro, pues decidimos poner este kilómetro de plata para que quien pase y que sea su voluntad pues pueda pegar un billetito, una moneda y todo suma y ayuda, lo más importante es ayudar. La presidenta del DIF invitó a continuar con la participación en las actividades y lograr consolidar una sociedad segura para las mujeres. Con imágenes de Ángel Patiño, Noticieros Cable RB.